En este, la nueva apertura de las jornadas académicas de este semestre, irán hasta el 12 de junio, la programación se las enviamos, es rico que nos hayan dejado sus correos electrónicos en la hojita a la entrada. Vamos nuevamente a tener el agrado y el honor de tener al profesor Carlos Arteaga Bayanes, quien es médico, psiquiatra, rosarista, encarretado de la docencia, de la calidez, escritor y que nos ha acompañado varias veces porque nos ha dirigido a ese campo tan complejo del amor y sus vicisitudes desde hace varios años. El profesor Carlos Arteaga nos va a llevar hoy a un paseo que se llama Cruz Lujuria Relatos Liados. Con el profesor Arteaga, profesor mío, amigo, quedamos aquí este viernes de inicio de jornadas académicas. Muy buenos días. Voy a procurar cumplir con los horarios para no retrasarnos inmensamente. Agradezco a esta casa que me recibe con mis rollos y mis cuentos y les agradezco muchísimo a ustedes por nuevamente estar aquí oyendo estos rollos y estos cuentos. Este trabajo forma parte de un proyecto que estoy realizando colgado del tema del amor y el erotismo, tema que comencé a trabajar hace 17 años y que en una primera instancia vio sus frutos con un texto que hoy me permito mostrar. Los Avatares del Amor, que en su momento, hace 14 años, fue obsequiado por la industria farmacéutica, psiquiatras, neurólogos, gigantras, uróculos en Colombia, Venezuela y Ecuador. Es decir, que es una muy buena labor de vida. Yo hoy lo traigo porque me quedaron unos sobrantes, más de los que hubiera querido, pero así son las actividades editoriales, porque me han pedido que tenga una labor social y he definido decirles que les hacía el obsequio de unos libros que muy gentilmente doña Lilia Prieto va a vender en esta casa. Si alguien más quiere tener los libros, esto es un dinero para una labor social, como les digo, de una vieja obra hecha ya hace 15, 14 años. Los Avatares del Amor. En ese mismo proyecto, entonces, he seguido, no he estado igual de productivo, no ha habido un nuevo libro, pero sí he seguido trabajando el tema de Amor y el Otismo. Entonces, este forma parte del asunto de Amor y el Otismo. La conferencia tiene este nombre de Cruz y Lujuria, relatos liados, porque el verbo liar es sumamente interesante y tiene una inmensa cantidad de excepciones, me apropiere cuatro de las doce. Empiezo con un epígrafe de Pierre MacOrland, un intelectual, un romántico, idólico francés del 20, sumamente interesante. Este es el centónimo, se llama Pierre Tumar Charles, que dice que la lujuria no existe más que en la imaginación y se puede considerar ese vicio mortal como un espléndido manantial de maravillas. Esto ya propone una postura del autor. Voy a tratar de hacer un seguimiento de la lujuria, pero parto proponiendo una defensa de ella. Tenía que ir hacia atrás como buscando dónde emerge el término lujuria. Y dije en el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento no la menciona. Bueno, quiero decir, yo no la encontré. Si alguien aquí tiene nuevos datos, le agradezco porque esto es una recopilación de cosas que uno va haciendo y posiblemente es más lo que uno va haciendo. Entonces, ese término no aparece en Julián, pero sí en el Antiguo Testamento, la Torah mía, habla del adulterio. Y habla del adulterio en el Éxodo y en el Deuteronomio. Y posteriormente en el Deuteronomio y en el Levítico, en donde propone que cometer adulterio será motivo de la pena capital, porque será la forma de extirpar el mal de Israel. Es decir, que ya se hace una mirada negativa, se sanciona a la conducta sexual, al erotismo, a la voluntosidad. Ya se tiene una mirada negativa. Y van a definir como adulterio. Marión, María Eugenia, hazme un favor, ¿me podrías ampliar la imagen de las diapositivas aquí en el computador? ¿Es para que yo pueda ampliar la imagen? ¿Qué pena con ustedes? Sí, el adulterio lo van a definir como una, se da en mujer casada o comprometida que tiene relaciones sexuales con quien no es su esposo. En el hombre casado es delito, entre comillas, si se lleva a cabo con mujer casada o comprometida, porque si es soltera, prostituta o esclava, no será motivo de sanción. Entonces, ustedes pueden observar que, de entrada, la sanción del adulterio se hizo sobre la figura femenina. Ya en una exposición anterior, en donde hablé de la monogamia, mostraba cómo la monogamia se instaura para las mujeres, con la civilización. Los hombres nunca hemos sido monógamos. Es una propuesta para los egos femeninos que la religión judía va a defender en estos textos que es absolutamente claro. ¿Qué pasaba con la palabra lujuria? La encontré en la antigüedad clásica. Proviene del latín luxus, que significa dislocado, es decir, aquello que está salido de su normal situación para los antiguos clásicos y los griegos de la época lénica, el derroche y el exceso de lujo eran considerados como faltas a la ética por su excentricidad y efectos. Y lujuria significaba entonces una vida de lujos extremos y un psilatismo absoluto. No tiene nada que ver con la sexualidad exclusivamente. Era tanto el interés de ellos por la lujuria que el derecho de gentes la tutificó humilde, bajo el cargo de pródigos, aquel que da en exceso, asignando al lujurioso un tutor de sus bienes para proteger el patrimonio de su familia. El concepto de lujuria es un concepto cristiano. Ese es el primer punto, pues, puede que esté equivocado. La lujuria, como la vamos a entender hasta nuestros días, es un concepto cristiano. El goce erótico y sexual fue condenado por los estamentos oficiales de la Iglesia que después se dio en llamar católica. Católica significa ecumenica, para todos. En sus inicios, esta Iglesia era una facción judía, seguidora de un tal Jesús de Nazaret, que pasó a la historia con el nombre de cristianismo, porque se asegura que su fundador fue crucificado y resucitó tres días después de su muerte. Hecho, por supuesto, para la época absolutamente inusitada en la resurrección, y más inusitado aún todavía que después de resucitar ascendió al cielo. Para los peligreses de esta Iglesia, las situaciones de su deceso tienen un gran valor. El verbo se hizo carne para ser hombre entre los hombres, que lo darían a la cruz y serían redimidos por él. Nació del vientre de una mujer del pueblo elegida, no sólo para predicar el amor, sino para sufrir el partido. No bastaba su muerte por el hierro o por la cicuta. Eran necesarias la última cena, las palabras que presagien la entrega, la repetida señala uno de los discípulos, la bendición del pan y del vino, los juramentos de Pedro, la vigilia de Getsemaní, el sueño de los doce, la plegaria del hijo, el sudor como sangre, la traición por el beso, pilatos que se daba las manos, la flagelación, el escarno, la púrgura y el cetro, la cruz en lo alto de una colina, la tierra que tiembla y las tinieblas. Esta es la consideración que nos es legada a nosotros a través de los evangelios. No obstante, este Jesús de Nazaret, por lo que he estudiado, no habló nunca del judío. No estuvo interesado en el tema de este pecado ni en los excesos de la carne. Él lo que invitó fue a cumplir con las reglas del matrimonio jurídico, las del adulterio. Su prioridad era el desprendimiento de lo terrenal a favor de la autenticidad y la solidaridad, exaltando el altruismo como bien máximo. Era una filosofía. Dos mandamientos centrales en todo su mundo, en toda su postura, el amor a Dios y el amor y la filosofía prójima, un Dios único, incondicional y clemente, que a todos nos ama por igual. Las fuentes de inspiración, el judaísmo y la filosofía cílica. La primera, por los postulados morales de sus profetas, y la segunda, un ideal griego, con desprecio de los bienes terrenales y las normas sociales. Parece que José trabajaba en Céferis, y Céferis tenía una gran influencia griega. No podía trabajar en Nazaret. Nazaret era una aldea pequeñísima, antes no había trabajo para un parque entero. De tal manera que él se desplazaba con sus hijos, que hoy sabemos que eran varios, que lo ayudaban en su trabajo a esta ciudad, a más o menos entre 5 y 8 kilómetros la han situado, donde la filosofía cílica griega, este espectro fundamental, había tomado muchísimos adeptos. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? ¿Dónde se transformaron las premisas originales del predicador galileo? Hoy sabemos que toda religión es una construcción histórica que va más allá de las enseñanzas de su fundador, y cuyo cuerpo de doctrina depende de la interpretación y la elaboración de que esas nociones hacen sus predicadores y sus exégetas. En lo que concierne a la jurídica, la escrupulosidad por el pecado, la atención a los placeres en general y a la carne en particular, escogí estos personajes y les voy a explicar en su momento por qué los elegí. Hay muchísimos más, esta es una selección personal. Pablo de Tarso, Evaglio Fóntico, Juan Gaciano, Gregorio Magno y Tante Alighieri. Pablo de Tarso es una figura importantísima de la cristiandad, es fenomenal su aportación. Era un hombre inculto, él era judío, él se estaba educando para ser rabino cuando él mismo cuenta posteriormente en sus cartas que recibió en un sueño la orden de la conversión. Era un hombre que hablaba cinco idiomas y que se dedicó a llevar los postulados del cristianismo básico a muchos pueblos, pero también los transformó y los cambió metiéndole cosas de su talante personal. Por eso se llama el apóstol de los gentiles. Les cuento, la primera gran discusión al interior del sínodo judío con los cristianos, que era una facción judía en ese momento, y que fue vindicada por Pablo para sacarle provecho como su florero de llorente, fue el tema de la circuncisión. Por ahí comenzó la diferencia con el pueblo judío tradicional. Hoy sabemos que el judaísmo tenía por lo menos en esa región del Mediterráneo 20 o 30 sectas distintas. No había un cuerpo de doctrina único, sino unos postulados básicos. Pablo no inventó el cristianismo, fue su primer gran devoto y el primero en comprender la significación de los cambios de esta nueva misión teóloga. Para él, los apetitos mundanos eran un lastre. Y el hombre crea la idea del reino de Dios, no terrenal, sino en un más allá espiritual y eterno. Esta es una idea platónica. Pablo era un hombre educado, tuvo que haber conocido los escritos de Platón. Platón los había traído en parte de la India. Es decir, Pablo es un dualista perfecto, un discípulo platónico egregio. Entonces, él va a decir que una cosa es conquistar la carne, que se degrada la doxa platónica, y que la otra es el espíritu, la equistema platónica. Pero ahora, bajo la terminología religiosa. De esta manera, la cultuosidad te viene en Lujuria, el más sonado de todos los pecados, desde cuando se predica unidad de castidad y trumbranza. Y va a definir la Lujuria, como el disfrute inmoderado de los placeres sexuales que expresa la intemperancia y el exceso, deseo tan poderoso que aburruma y destruye. Ya quedó sancionada la colectosidad. Muy bien, obviamente aparecen dos nociones conexas. La primera es que la sexualidad ahora debe realizarse con un fin estrictamente procreativo. Y la segunda es que hay que estigmatizar al objeto del deseo, la mujer, productora del pecado. Fue Eva la que tentó a Adán en el paraíso. Es ella, ¿no es cierto?, y sus hijas, las culpables de esta condición. Otra postura aquí. La religión católica ha tenido serios componentes misóquilos. No únicamente catolicismo, muchas religiones. Entonces, de una concepción sagrada del sexo, se pasa a otra que asocia el placer sensual a un sentimiento de culpa, vergüenza, repugnancia y miedo. Ya habíamos hablado de esto en alguna otra charla, cuando planteaba el concepto de una moral sexofóbica, que me parece que es atinante. El segundo sujeto es este, Evagriu Poppi, apodado el solitario, padre de el psicaísmo, la quietud total de cuerpo, para dedicarse a la vida espiritual sin hablar con los demás. Vivió en Egipto, fue muy importante, y él es el autor del primer catálogo de, digamos, los pecados capitales, los pioneros pecados capitales a los que Evagriu Póntico bautizó como vicios manpados. Y de una manera muy ingeniosa los dividió en dos categorías. A unos los llamó concupisibles, por su deseo de posesión, eran la gula y la ebriedad, la lucuria, la avaricia y la managrosa. A los otros los llamó irascibles, que no eran deseos de posesión, sino carencias, privaciones o frustraciones, la ira, la tristeza, la pidenza y el odio. 15 años después de Evagriu Póntico, también en el norte de África, aparece este otro gran monje cristiano, católico, Juan Casiano. Juan Casiano cambia el nombre de lujuria por el fornicatio y el de orgullo por su pérdida. Y es muy interesante porque se le dijo a trabajar intensamente el pecado de la mujer. Y dijo, hay tres tipos, la unión de los dos sexos, es decir, ya era pecado la cópula, entre hombre y mujer. La que se realiza sin mujer y condenó a un año, que todos la conocemos, la masturbación. Y agregó una interesantísima, la del pensamiento y el espíritu. Ya no peco solamente de obra, sino por pensar. Sea cual sea, para Juan Casiano, la lujuria, en este caso la fornicatio, era el origen de los demás pecados. Esta tesis va a ser acogida 800 años después por Tomás de Aquino, la va a llevar de manera maravillosa, y nos queda bien después, pues, podemos hablar del concepto de Capitis, de Capitán. Y propone Juan Casiano que para deshacerse de este inicio es necesaria la mortificación. La mortificación no es nueva, pero sí en el siglo IV van a aparecer cada vez más y más y más manuales, y en el V y en el VI de cómo mortificarse. Era un hombre sumamente inteligente, miren esto tan bello. Por ser de entre todos los vicios el único que es a la vez innato y natural, el deseo nos construye, nos constituye, lo hacemos con él, lo traemos metido en nuestra dotación genética, es innato y además es natural. Entonces, debería ser destruido con María con más fuerza y habría entonces que hacer sacrificios e inventa unos manuales de una sofisticación primorosa para mirar cómo logramos deshacernos de las pulsadas de la carne. La mortificación, voy a pasar muy rápido acá, la mortificación se justifica en la religión cristiana porque nuestro propósito debe ser parecernos a Cristo, de tal manera que nuestro camino también es la cruz y nos lleva a sufrir con él, a corredir con él y a resucitar con él. Entonces, sí, Jesús sufrió el martirio de la cruz, nosotros por parecernos a él, por seguir sus pasos, debemos seguir también el martirio. Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, a quien me voy a referir ahorita, este se llama Guillermo de Sales, Gema Galgani y para que vean que la situación se mantiene en una actividad inmensa, José María Escriba de Balaguer. Opinaba, y hay una serie de escritos en donde se invita a los servidores de la religión católica a una consideración de este tipo. La mortificación tiene dos fuentes, una interior y otra exterior. La primera se parece con paciencia y humildad a los desprecios y humildaciones. Y la segunda, por diversas prácticas de sufrimiento corporal. Allí están el ayuno, los silicios, las cadenas, la flagenación, los baños con agua fría y otra gran cantidad de posturas que les digo llega a grados de sofisticación muy interesantes. De todos modos, la segunda sin la compañía de la primera no sirve, es solamente parcial y no es bien vista a los ojos de Dios. Vuelvo con mi idea que traía de Gregorio Magno, este también fue un tipo importantísimo de la historia de la Iglesia, Papa. Es un Papa muy importante, porque es un Papa inteligente y culto, un académico creado para ostentar el poder, pero al mismo tiempo se hace monje, es un sacerdote, no es el Papa que llega a la Pacífica de San Pedro por oportunidad política exclusivamente, no. Este es un hombre que viene del claustro, es un monje, un seminarista, que su familia era sumamente rica y lo había educado de manera absolutamente primorosa. Este es el que va a decir muchísimas cosas importantes y es él quien va a proponer el nombre de pecados capitales, va a quitar el nombre de vicios, maldad, bámbalos, y va a decir que no son ocho como el bárbaro póntico y cuantasiano, sino siete, pues le pareció que la tristeza era una forma de pereza y la vanagloria una expresión de soberbia. Entonces junta cuatro en dos y quedan seis y ahora agrega la envidia, que yo creo que es de los pecados más horrorosos que hay, la envidia, digo, de lo feo, de sentirme. Entonces quedan la lujulia, gula, pereza, ira, envidia, avaricia y soberbia. Y lo que va a pasar desde la época de Gregorio Magno a hoy es que diferentes patriarcas de la iglesia les dan a lista prioridades distintas, colocan unos adelante y otros atrás, pero la lista se mantiene hasta hoy en día. Este papá va a ser muy importante además por su concepción del purgatorio. Parece que si no lo inventó fue el que purificó las ideas para hablar del purgatorio. Y voy a dar un salto de 700 años para traer no a un clérigo ni a un monje, sino a un literario. Y lo voy a invitar, lo convoco a Dante Alighieri, porque aunque el infierno parece ser una creación del Antiguo Testamento, con una gran purificación por todo el cristianismo, lo más bello que se ha escrito sobre el infierno lo escribió Dante Alighieri en su comédia. Es precioso. Entonces me voy a detener aquí un poco. Dante Alighieri, para que ustedes sepan, era colega nuestro, fue médico y boticario, profesiones que jamás ejerció. Lo que pasa es que era un político básicamente. Y entonces vamos a ver cómo su estantuto de político se filtra en su obra, para ver cómo va clasificando los pecados. Acuérdense que él perteneció al partido de los huelfos. Ganaron frente a los guibelinos. Después los huelfos se dividieron en blancos y negros, los que aprobaban que el Papa metieran la mano en los asuntos del Estado y los que pensaban que no, que había que ser creyente, pero que había que dividir esas dos condiciones. Ese era Dante, fue el foco, blanco. Perdieron y él fue sacado de Florencia, fue… lo expatriaron de Florencia, él murió fuera de su casa, le quitaron sus bienes, fue perseguido y eso marcó profundamente su vida hasta cuando decidió escribir la comedia. El apelativo de Divina o Divinísima se le debe a Giovanni Boccaccio, que le pidieron el favor que hiciera una biografía sobre Dante, una vez muerto Dante, diez años después de muerto Dante, en 1621. Boccaccio escribe una obra sobre Dante y al ver la comedia se fascina tanto con ella que la llama Divina y a partir de las publicaciones florentinas y venecianas del siglo XVI queda instaurada como la Divina Comedia, pero el nombre original es la comedia. La comedia es una obra de amor, de amor dedicada a una mujer que se llamaba Beatrice Porcinari, la esposa de un banquero, a quien Dante veía, nunca tuvo contacto con ella, parece que Beatriz murió muy joven en un parto a la edad de 24 años, pero Dante le dedica su obra. Dante era un hombre casado con varios hijos, pero hay aquí los inicios de lo que podría denominarse el amor platónico que después en el medio se va a adelantar de la mano de ilustres, personajes literatos y filósofos, Petrarca, Marquillo Fischino, etcétera, etcétera. Bien, lujuria para Dante es el amor exagerado hacia una persona en detrimento del amor a Dios. Entonces, Dante va a armar su infierno, voy a pasarme por esto, por alto, que es bellísimo, como era la concepción del mundo a través de la perspectiva de la teología cristiana y la astronomía económica. Pero voy a pasar aquí un poquito rápido para no entender. Entonces, los que han leído la comedia, pues todos la han pedazos, la conocemos. Tiene el infierno, tiene el purgatorio y tiene el cielo. Me quedo, me interesa el infierno, sustancialmente. Esta puerta del infierno, hecha por la comedia, obra de Rodin, famosísima, tiene la siguiente inscripción, dice Dante. Por mí se llega a la ciudad del llano, por mí a los reinos de la eterna pena y a los que sufren mi mortal quebrado. Dictó mi autor su fado justiciero y me creó con su poder divino, su supremo saber y su amor primero. Se refiere a la Santísima Trinidad, representada en el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Y como no hay en mí fin ni mudanza, nada fue antes que yo, sino lo eterno. Renunciar para siempre a la esperanza. Es decir, entrando ahí, no había solución. Entonces, los infiernos los va a catalogar del menos severo al más severo. El primero es el menos severo. Al primer infierno pertenecen los no bautizados, lo que hoy llamamos el limbo. En esa época no se conocía la alusión del limbo. Es del siglo XIII. Y miren cómo es de benevolente Dante con la lujuria. La ponen en el segundo infierno, no más. La Iglesia Católica la ha puesto como en la cabeza de los pecados capitales. Sin embargo, Dante le da la vuelta. Y es después de los no bautizados. Yo me he preguntado qué tan lujudioso fue Dante. Como tuvo que salir de Florencia solo, su mujer se quedó para que no le quitaran todos los bienes a sus hijos. Pero no ha encontrado en una biografía sobre Dante si tuvo una, dos, cinco, veinte mujeres. Entonces bajan, acuérdense que van Dante y Virgilio. Bajan al segundo círculo donde se escuchan los alabinos. Allí están aquellos condenados cuyos, que son los pecadores que carnales someten la razón al sentimiento. Entonces, aquí Dante tiene la oportunidad de hablar con estos pecadores. Y entonces se encuentra con la famosísima Semiramis. Y hablan Helena y Lopátara. Y aparecen París y Tristán, que fueron seducidos por mujeres. Y vienen a hablar con él, fundamentalmente, los dos personajes de este infierno, que son Francesca de Polenta y Paolo Malatesta. A ambos los mató Yansioto, posiblemente en febrero de 1283, porque los encontró teniendo relaciones sexuales. Ella era su esposa y él era su hermana. Entonces, quiere saber Dante por qué cayeron en la trampa. Entonces empiezan Francesca a contarle. Y le dicen que lo que la animó a esto fuera que estaban leyendo una obra de Lanzerote. Y ahí aparece un beso extraño. Y entonces, cada otro le pide a su amigo, a la reina Ginebra, que le dice a su amigo Lanzerote. Ellos dos se quedan mirándose y deciden rezarse. Y aquí comienza un individuo entre ellos dos, que terminan, por supuesto, en tres sábanas, y son sorprendidos por el marido de ella y el hermano de Lanzerote. Yansioto. El peor de los círculos son los plotones, en el cuarto los avaros, en el quinto los iracundos y los displicentes, en el sexto los herejes, en el séptimo los violentos, en el octavo los fraudulentos, y en el peor de todo, en el noveno, estarán los traidores. Dante fue sistemáticamente traicionado por aquellos que lo vendieron para sacar cajada con los que habían ganado. Entonces tenía que castigarlos de alguna manera. Y pues los incluye aquí, en el infierno, como lo peor de lo peor. Este infierno, este noveno infierno, es bellísimo porque tiene cuatro compartimientos. El primero es Caína, por Caína y Fratisina, donde residen los que atentaron contra su propia sangre. Piensa Dante que Yansioto, que mató a su esposa y a su hermano, podía tener sitio en este infierno. El segundo es Antenora, por Antenoel Troyano, quien vendió su patria a los griegos, y donde padecen los que han faltado a su hogar o a su partido. Fíjense, es típico de un político. El tercero es Ptolomea, por la traición al gran Pompeyo, donde gimen los infieles a la amistad. Mucha gente, todavía vendió. Y el cuarto, el último, es Ptolomea, por el malpado Judas, y allí sufren quienes vendieron a sus benefactores. Y en ese ciclo de Ptolomea, es donde habita Lucifer. Después, entonces, uno empieza con un santo, uno empieza en unas torradas, y va al purgatorio, que había sido invención del devorio humano. Y sube finalmente al cielo, la rueda de los vientos, una idea geocéntrica, en un punto final, en un mesurado de donde está Dios. Muy bien. La rueda gira. Los perseguidos, los cristianos, se convierten en perseguidores. Colminado, pero no desterrado. Acorralado, pero no rendido. Derrocado, pero no vencido. Ha sido atrestico en muchos. Elegidas las llamaron. Y no obstante sus crueles amenazas con sus precios estrafalarios, ellos viven en todos nosotros. Hay algo que me ama y me desea en un espíritu tan real como el ser mismo. Más grande que el mundo, más grande que la religión. Algo salvaje por lo que soy profundo y sagrado. Por mí, los amantes sentados a la mesa, nunca vacía de pasión, consuman la comunión de la carne y de la sangre. ¡Viva Eros! Entonces, aquí tenía dos caminos. Venirme con la literatura o buscar herejías que hubieran dado cabida a la voluptuosidad, a la sensibilidad erótica, a la concupiscencia. Me decidí por la segunda para dejar la primera para otro tema. Y de más o menos 50 herejías que miré por encima, por supuesto, encontré esta cinta. Los ofitas, los capocracianos, los cátaros, los frailes del libre espíritu y los alumbrados. Los ofitas son un grupo gnóstico de Siria y Egipto, más o menos del año 100, que adoraban a la serpiente por su valor en el Génesis. Y tenían una eucaristía donde la serpiente se paseaba y tremparon. Lo más interesante de estos es que se oponían al matrimonio y fomentaban una vida sexual libre y gratuita. Los capocracianos es un movimiento del siglo II por capocrates de Alejandría, que pregonaba que el mundo era obra de los ángeles caídos del pecado, privados de su pureza original, de los cuales el hombre sólo podía librarse por la Gnosis en una mixtura de platonismo y cristianismo. Fueron perseguidos porque los acusaron de negar la existencia del pecado, de celebrarlo como sacramento, de practicar la magia y de realizar sucios y raros rituales durante los que se desnuden, se ungen, se acarician y copulan sin distingo de edades ni jerarquías en el propósito de liberar los espíritus puros atrapados en la materia. Estos son los cátaros, los alvigenses. Debo confesar aquí que es una herejía que me seduce profundamente. Sí, por muchas cosas muy interesantes, porque tuvo muchos adeptos, venía de Oriente, fue ganando personas en el sur de Francia, en el norte de España, en la parte occidental de Italia, en parte de Alemania. Hubo una gran revolución, fue apoyada por señores de la corona de Occitania y de Aragón, entre ellos el famosísimo Guillermo de Aquitania, de quien ya hemos hablado en este recinto, como el primero hombre que propone en Occidente un ideal de amor ligado a una condición mística. Las ideas del amor que hoy pervive fueron inventadas por ese sujeto, para ser perfeccionadas, por supuesto, después de mucho. Pues éste apoyaba a los cátaros. Y el papado pues mandó a muchísima gente para disuadirnos de su herejía, entre ellos al famosísimo Domingo de Guzmán, el fundador de los Dominicos. Esta herejía fue creciendo y se decidió que debía ser aplastada. Entonces el papa se levantó a un Arnaud Amauri y a la cúpula de aristócratas franceses y les dijo, mire, todo lo que cojan es de ustedes. Y este Arnaud Amauri es el primer genocida importante de la historia. Tomaron la ciudad de Bessiers a la salida de Mizar, mataron adultos, mujeres, ancianos y niños, más de 20.000 muertos en día y medio. Y cuando le preguntaron sus lugartenientes al monje Amauri cómo distinguimos a un católico de un cátaro, les contestó, mátenlos a todos. Dios en su sabiduría los distinguirá. Así es cierto. Esto es importantísimo. Y es importantísimo porque el fenómeno cátaro toma tan fuerza que ahorita les va a mostrar que la Inquisición es un invento contra la herejía catalana. Por eso nació la Inquisición. Bien. Entonces, a petición de Inocencio III, después de Bessiers y con el talento humá, bético de un francés muy importante, Simón de Montfort, se asoló toda la región del Blanquedot, Tolosa, Carcasona, Narbona, Alves, Gérard, Montpellier. Hasta que 35 años después, con la toma de Montsegur, terminan, se dediquían a los últimos cátaros que estaban muy relacionados con órdenes particulares y demás. Esta es una historia muy linda sobre la que se ha escrito muchísimo. Lo que pensaban los cátaros, que toda materia es corrupta, que uno podría popular sin estar casado, que no había ningún problema por tener amigos musulmanes o judíos y por tratar a las mujeres de igual a igual. Las primeras mujeres que aparecen en la historia que permiten, que pueden dar el consolato, que es el único mandamiento de los cátaros, es aquí. Las mujeres están en pie de contarte musulmanes. Les decía que inventó Gregorio IX la Inquisición. Primero se la dejó a los franciscanos y a los dominicos con un poder sin límites y después, gracias a la luna, a Extirpanda Inocencio IV, se intenció que la tortura era física para obtener la verdad. Los frayes del libre espíritu es otra secta muy interesante, interesantísimos, porque juraron... Aquí hay un personaje, si quieren anotar, después leer, me pareció maravilloso, como el promotor de estas ideas, Joaquín de Fiore. Dice que promovían el libertinaje, el amor libre, el ludismo y las bacanales por su creencia en la condición sublime de los apetitos corporales. Para ellos la vida era natural y los instintos no podían reprimirse, pues no hay pecado, porque el hombre se comporte acorde a sus más íntimos deseos para la sana obtención de placer. Y los alumbrados que decidieron darle el alma dios y el cuerpo a Lucifer tenían la idea con las mujeres que predicaban esta secta que de la cópula de entre estos monjes y ellas habría de nacer el nuevo Mesías. Obviamente la Inquisición que ya estaba montada los persiguió y los exterminó a mitad del siglo XVI. Les quería rendirle aquí un homenaje a ellos. Ya me aprendieron que me quedan... ¿Cuántos minutos me quedan? Cinco después de la Biblia María. Tres. Tres. Bueno, tres paseos. Bueno, me devuelvo. Otro francés. ¿Cuán lejos puede llegar el deseo para ensalzar mis rituales de reverencia y de placer? Extasiados y rendidos, impúdicos y poseídos, ufanos de ser misiervos desde el confín de los cielos. Tú el más hermoso, atractivo y perfecto que descifras nuestros más hondos deseos, pólmanos con agua, con toda la abundancia en el disfrute de tus venerados goces que nos hacen sensibles, prestos a la belleza, dispuestas a las más nobles causas, hábiles de armonía y concordia. ¿Esto es cierto? Después de unas buenas sesiones de voluntosidad y de muria, ¿qué quiere pelear con quién? ¿Quién no hace más que negocio? Se siente el más amado, el más deseado, el más gratificado. Brínganos tus dichas. Muy bien. No hay peor depravación sexual que la castiga. Este último vicio, poco difundido en la actualidad, pero con inumerables defensores durante los últimos 1500 años, reviste un curioso carácter negativo. Al renunciar de manera absoluta a la genitalidad, se le confiere por rebote una inmensa importancia, ya que para que su dejación sea prestigiosa, debe ser una preocupación permanente, lo cual lo convierte en una depravación por partida doble. No es normal dejar de ejercer la sexualidad de forma constante, pero tampoco lo es pensar en sexo todas las horas del día. Este epígrafe es de un profesor de literatura de la ciudad de Cartago, de quien he tenido el orgullo de conocer y ser su amigo. Un hombre sumamente interesante en un artículo que presentó en la ciudad de Pereira y que tuvo bien compartirlo. Extraje, no está encomillado porque le cambié algunos términos, extraje este epígrafe. Esa era quien se lo veo. Aquí está la bibliografía de la que me valí para esta charla de hoy y estos son mis agradecimientos.